No hay nada grabado, llama a Gallardo tu abogado. Ahora sí me voy y voy a dejar esto caliente. Ponme música de que voy a dejar esta mierda caliente quemándose. Te lo dejo para el fin de semana, para que tú lo veas el fin de semana, porque lo que yo no puedo creer es esto que yo he visto. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Yo te dé! Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. ¿Usted recuerda a Camilo Cienfuegos? ¿Usted recuerda? ¿Usted recuerda aquella invitada que yo tuve aquí? Ailín de Los Ángeles. Que un día me contó en vivo, en directo y a todo color. Estamos hablando de varios años atrás. Ella aquí nos dijo, desde una entrevista en su carro, nos contó que Camilo Cienfuegos estaba vivo. ¿Tú te acuerdas de este momento en el programa? Es el secreto, mira tú, yo estoy diciendo, ay, mamá. Ok. Para el mundo de Cuba entero, ay, mamá. Me dijo, mira, Ailín, esto es la CIA, lo recogió por muerto, lo dio por muerto, el lugar y todo. Me lo dijo, no lo voy a decir, su lector corresponde, porque después vamos a juicio y toda esa cosa. Sí, sí, no te preocupes, no te metas en lío, Ailín. No te metas en lío. Exacto. La cosa es que me dijo, el señor estaba por muerto, el piloto, Fariña, Fariño, murió, y él no murió, porque Dios no quiso que muriera, porque el espíritu que tiene ese hombre, Ailín, cuando el pueblo de Cuba lo escucha hablar. ¿Y dónde lo recogieron? ¿Dónde lo cuidaron? Eso es, yo lo sé, donde, bueno, la cosa es que lo tienen en un lugar, a mí me llevaron, ya al final, cuando estábamos llegando, me traparon los ojos. Esto tiene la CIA, la seguridad de este país. Ok. No lo dejan hablar, hasta después que murió Fidel, es que lo dejan hablar. Ah, eso que me contaron. Porque es protección, protección a su vida, para que no lo rematen. Yo no puedo decir, yo no sé dónde es, pero sí, o sea, yo sé que es más o menos dónde es, pero yo no sé. Pero tú me aseguras, tampoco lo voy a decir. Tú me aseguras que este hombre que estamos viendo en pantalla, me aseguras que este hombre que estamos viendo en pantalla es Camilo Cienfuegos. Mi amor, tienen que verlo en persona, tienen que escuchar un minuto, las personas que lo conocieron en el video, miren sus manos todas rotas, sus dedos, sus orejas, su nariz, sus ojitos caídos, su inteligencia. Olvídense el efecto. Y ve acá, si no, la gente con los años cambia. Tiene 86 años, 86 años. Él no quiere vanaglorias, él no quiere, él no quiere, él lo que quiere es que un mensaje a su pueblo, es lo único que me permitió. Bueno, usted recuerda esto, esto fue trending en todas las redes, empezaron a decir que yo la había pagado, Ailín de los Santos, de los Ángeles, para que hablara y dijera que Camilo estaba vivo. Aquí usted la oye decir a ella misma, quien tiene a Camilo es la CIA, la tiene, los tienen escondidos, los cuidaron. Bin bam, bin bam, bin bam, bin bam, bin bam. Ay, caballero, qué noticia yo tengo para darle. Ay, caballero, yo te digo a ti que yo no gano para disgusto en este programa. Si la CIA cuidó a Camilo, supuestamente todos estos años lo escondió, lo alimentó, lo cuidó para que no lo remataran, según Ailín de los Ángeles. Mi pregunta es esta, ¿cómo es que quieren deportar a Camilo? Ay, caballero, que no puedo yo con esto. Ay, caballero, ahora ha salido Ailín, la misma Ailín, a decir que quieren deportar a Camilo. Ay, pero caballero, ¿pero para qué lo cuidaron si después lo van a mandar para atrás? Lo hubieran dejado desde el principio en las manos de los comunistas. Ay, caballero, que los locos están sueltos, que los psiquiátricos están vacíos, caballero. Miren el video, si hay un video, que ella publicó con unas letras que dice quieren deportar a Camilo sin fuego. Deja ver cuál es el video que hay de Camilo aquí ahora. Siempre. Y tú verás, vamos a orar, vamos a orar. Todo lo que has hecho es luchar por el pueblo de Cuba toda la vida. No te va a pasar eso. El bien siempre triunfa sobre el mal. Siempre. Y tú verás, vamos a orar. Pero ¿cómo vamos a orar? Pero si lo quieren deportar, lo que hay que buscarle un abogado. Ay, yo no logro entender esto. Que llame a Santiago Elpiza. Ay, por favor. O que llame a Gallardo Lofin, que también tienen abogados migratorios ahí. Pero, pero señor. Ay, caballero, que la historia de Camilo no va a terminar nunca. Pero el señor se ve triste, por si. Óyeme, el hombre de la sonrisa amplia, del sombrero balón, ¿tú te acuerdas? Camilo sin fuego, el que nació en el cero de una familia humilde, de padre zapatero y de madre costurera. ¿Tú te acuerdas? Toda aquella mierda que nos hacían escribir en la escuela. Oye, qué triste la vida. Fíjate que es mejor. Que se quede el mito de que murió en un avión y la gente le tira flores al mar. A que me digan ahora, a los 41 años de vida, que a Camilo lo van a deportar. Ay, pero qué malo es. Ay, pero cómo pueden deportar a este viejo, caballero. No puede ser. Pero no tenía ni residencia ni nada. Parece que lo han cuidado tanto que no lo dejaron ni aplicar ni para residencia ni para Children and Family, ni para Fustan, ni para nada. Oh, ese se metió en la hierba en los ochentos. Ay, qué horrible. Amor, era marimbero, Camilo. Imagina que Camilo se recuperó de todos los atentados y todo y se convirtió en marimbero, caballero. Ay, chico, yo no puedo. Yo te garantizo a ti que yo el lunes averiguo bien si a Camilo si en fuego lo van a deportar lo van a deportar de Estados Unidos o no. Tú quédate pensando en eso. Thinking about it, por favor. Porque realmente yo te digo a ti que este fin de semana promete. Comparte el link para el que no me conoce me conozca. Para el que me esté buscando me encuentre y al que no le guste que se joda que no deporten a Camilo por el éxito de este programa.